¡Muy buenas a todos! ¡Azul Cremas de Corazón! Estamos aquí en un nuevo video en Azul Crema TV para brindarles un video informativo acerca de Chucho Benítez. Y es que el hijo del Chucho expresó su deseo para en un futuro vestir la playera Azul Crema y rendir homenaje a su padre y lograr muchos tantos con la camiseta Azul Crema. Se trata de Fabiano Benítez. Confesó en las redes sociales que su máximo deseo es poder vestir la casaca Azul Crema. Le respondió a un fanático de su cuenta de Instagram que sería un honor vestir los colores amarillo y azul, además de convertirse en tricampeón de goleo como lo hizo el gran Chucho. Fabiano estuvo tres meses a prueba con Santos Laguna, pero se regresó a su país natal, Ecuador, para continuar su formación como futbolista. Así que dime Azul Crema, ¿qué te parecería ver al hijo del gran Chucho Benítez en las águilas próximamente? Deja aquí abajo tu comentario porque estaremos respondiendo a todos. Esto es Azul Crema TV.